¿Qué onda, qué onda amigos de Fútbol Sin Pendientes? Esta vez estoy sola, pero esta vez sí estoy sola. No vino Casales, no vino Nacho, no vino Mau, solo estoy con el güey que le pucha para grabar. No, no es cierto. Solo estamos Jonathan y yo, mi director, productor, asociado. Ah, no, y el señor Balón, que ya ha estado aquí, pero es muy tímido, ¿verdad? No disno, no habla mucho, entonces hoy tenemos un programa pues bastante locochón, vamos a hablar por tercera ocasión de Pumas, el triunfo de Cruz Azul, el triunfo de Chivas, el Mundial y la Liga cumple seis años de vida, entonces vamos a hablar un poco de lo bueno y lo malo que ha sucedido en estos seis años. Yo soy Mayra Vergara, recuerden y no se muevan que ya comenzamos. Muy bien, gente de Fútbol Sin Pendientes, vamos a abrir esta sección de los mejores partidos de esta jornada, ya que Fer Casales no está, no está quien me diga lo contrario, pues vamos a tratar de hacer más o menos amena esta charla. Chivas logra conseguir su segundo triunfo ante un Santos que, pues ya me lo desmantelaron, ya Cintia Peraz anda haciendo goles con las Diablas, ya muchas de Santos dijeron adiós, fueron a buscar mejores opciones y ahora, bueno, aunque Santos trató o ha tratado de reforzarse bien, pues esto no le ha traído muy buenos resultados. Este día vimos a Carol Contreras en la portería que, a pesar de la derrota de Santos, de los tres goles que le metieron, pues salvó varias, salvó a Santos de ser goleados, de ser goleadas, perdón, pero sí, Santos necesita trabajar mucho, 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 mucho. Es un Santos que, pues nomás no se le ve para dónde, no logra concretar las muy pocas, 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 pocas jugadas y le cuesta, le cuesta el gol. Con Pachuca se veían bien, empezaron bien, se adelantaron al marcador, pero cuando Pachuca empieza a meter el gol, pues es cuando se nos cae Santos. Lo mismo pasó en la jornada pasada, que también Santos cae y ahora, pues bueno, lo hace ante Chivas. Un Chivas que, si no se han dado cuenta, el entrenador argentino que había llegado, pues no ha estado en la banca, de hecho, todavía ni siquiera está registrado en la página de la liga, si ustedes se meten, les va a aparecer otro nombre, pero no el del entrenador que ya se había mencionado. Entonces, bueno, queremos creer que esto es, pues bueno, Chivas anuncia la baja de el pato al faro a dos días de que empiece la liga. Entonces, pues bueno, todo esto de visa, de para trabajar aquí, todo eso, pues sabemos que es, pues sí, es un relajito enorme y menos, y más cuando es la femenil. Entonces, ahorita, pues bueno, Chivas tiene que estar, están dirigidas por Gregorio Sánchez, que ahorita es el que está llevando a las del rebaño. Entonces, bueno, pues esperemos que ya próximamente el argentino pueda tomar las riendas de Chivas, que aunque Chivas, pues bueno, ha ido bien, todavía han quedado a deber un poco de juego. No es el Chivas que hemos, que conocemos, que hemos visto. Entonces, pues bueno, el gol, el primero, cae por la vía del penal. Carol Jaramillo, como solo ella lo sabe hacer, cobró perfectamente este penal que adelantaba a las Chivas. Luego Alicia Cervantes, que se reencuentra con el gol, luego del último gol que hizo, en la jornada 16, contra Pachuca, en el clausura 20-23. Bueno, ahora Alicia Cervantes se reencuentra en la jornada 3, con un buen gol. Y el último fue de María López, esta jugadora, que viene de la sub-18, bueno, ahorita ya sub-19, que entra de cambio al 79 y al 88, mete el gol definitivo que le dio este triunfo a Chivas. Bueno, Chivas está también apostando por su cantera. Ya vimos que, pues, Chivas no tuvo los grandes refuerzos, pero está ahí utilizando a sus jugadoras de la sub-19 para poder reforzarse. Obviamente, una vez más, Chivas no lo está haciendo mal, pero sí le falta juego. Afortunadamente, ahorita Chivas se está enfrentando a equipos no tan fuertes. Hay equipos que, bueno, Chivas ha tenido dominio en esos, a excepción de Tijuana, que, bueno, quedaron en un empate. Fue un triunfo, bueno, fue un empate agónico porque el gol cae en los últimos minutos. Ahora, bueno, Chivas logra esta gran ventaja. Y, pues, a ver qué pasa con el rebaño en las demás jornadas. Esperemos que ya veamos al argentino en la banca y ver ese chiverío del cual nos han acostumbrado a ver. ¿O tú qué piensas, Palo? No, tú no. Tú no piensas porque no dices nada. Pero, bueno, bien por Chivas. Ya no sé qué tan bueno es hablar por tercera ocasión de Pumas. O sea, ya llevamos tres programas consecutivos que hablamos de Pumas. Y, pues, es que Pumas nos tiene en un estado de ánimo peor que cuando te da el bajón y luego estás chido y luego, pues, otra vez te da el bajón. Porque, o sea, Pumas es algo que no tienes todavía seguro. O sea, te da una goliza ante Atlas y te da un buen juego ante Atlas pero luego te da lo que nos dio el sábado ante Cruz Azul. ¿No? Digo, y, pues, lamentablemente a pesar de que Selene Valera dio un buen partido o sea, detuvo a toda costa a Norma Palafox ¿No? Digo, que no creo que sea tanta chamba pero, pues, la detuvo a toda costa lo que no hizo Pachuca en la jornada 2 comete este error Valera le cuesta el gol del empate a Pumas ¿No? O sea, Pumas abre el marcador a los tres minutos con Chaverín de un tiro de esquina que es bien rematado por Chaverín le gana a la defensa incluso hasta se puede ver que le gana una misma de Pumas en altura y mete el primero tres minutos más tarde llega el error de Valera trata de entregarle la pelota a la portera Melanie pero, pues, ahí está el gol de Pumas ahí está Chaverín gana el brinco y, pues, se veía ahí está el error ¿No? ahí, por debajo de las piernas hasta el momento en que Pumas metió el gol se veía mejor que Cruz Azul se veía bien parado se veía con un mejor juego llega este error y Pumas empieza a caer digamos que no en un caos pero sí se empieza como que a desesperar tres nachos después le podemos aumentar el cambio que hace el entrenador metiendo a Desiree Monsiváis y vuelvo a decir sí, Desiree sí gracias por todo lo que hiciste por rayadas gracias por ponernos en el mapa de pues, de la Liga MX pero Desiree ya tiene 35 años o sea si nos vamos a las comparaciones que, pues, no está chido o si nos vamos a las comparaciones el varonil seguir jugando los 35 años pues ya ya es viejo ya está viejo ya ya no sirve ya las piernas ya no les dan ¿Cuál es la diferencia de que, pues, también a los 35 ya también las rodillas ya ya no dan lo mismo y prueba prueba es que en los entrenamientos pues se le ha visto como que un poco incómoda a decir Desiree Monsiváis con sus rodillas entonces si hay algo que tristemente Desiree pecó en rayadas o que fue lo que en algún momento con rayadas llegó a molestar tanto a la afición como igual en el equipo pues era esta actitud que tomaba Desiree ¿no? o sea el enojarse el empezar el dejar de pensar con cabeza fría y pues hacer actitudes que la neta pues no no corresponden al fútbol y eso le costó a Desiree al final del partido pues la expulsión ¿por qué? porque Desiree toma el esférico y se hace la acción que se lo va a regresar al árbitro pero en la acción pues se lo avientan ¿no? o sea le da ahí el recarbón entonces pues eso le cuesta la tarjeta roja a Desiree sí también se ve un cambio en el equipo cuando entra la 9 y se ve empieza a ver un Pumas desesperado un Pumas que llega llega pero no concreta Cruz Azul jugando más mentalmente utilizando esto que Pumas tenía en contra pues aprovechó y hizo de lo que ellas quisieron en el juego y con eso lograron la victoria Rubí Campos ahora es la nueva directora de la Sub-19 y ustedes te preguntarán ¿por qué les hablo de la Sub-19? porque apenas en el torneo pasado Cecilia Cabrera era la entrenadora tanto de la Sub-18 como de Cruz Azul Mayor ¿no? que vemos entra a a tomar las riendas cuando sale el anterior entrenador y pues bueno Cruz Azul se vuelve un caos vimos a una Cecilia ya con una cara distinta con una cara pues más motivada incluso hasta ella misma lo explica en conferencia de prensa que no fue lo mismo empezar con un equipo que de una manera ya estaba formado a empezar ella su proyecto y ahorita pues bueno le está demostrando que tiene con qué los refuerzos que llegan con Cruz Azul muy buenos la brasileña Erika Gómez que fue la que mete los dos goles muy muy buena muy buena delantera entonces tenemos que Cruz Azul digo se ha enfrentado a equipos digamos fuertes como Pachuca a los que les arrebata los tres puntos y ahora con Pumas que bueno se pensaba que podría haber una goliza después de lo que vimos con Atlas pero bueno ahora Cruz Azul está manejando bien su juego creo que las jugadoras se están entendiendo muy bien se están entendiendo con la entrenadora y bueno vamos a ver qué pasa con este Cruz Azul en este torneo creo que todo se va a ver cuando se enfrenten pues bueno ya también a un América un Rayadas un Chivas todos esos equipos grandes ¿verdad? entonces pues bueno bien por Cruz Azul les dije este era nuestro torneo de Cruz Azul no me quisieron creer ahí están a las pruebas me remito y pues ni modo por Pumas que Cruz Azul a ver qué pasa con Pumas digo lo bueno es de que tienen salud Cruz Azul perdón gente es que cada vez que escucho la porra de Pachuca o sea la verdad te parece que dice Cruz Azul pero no ya sé que dice Cruz Azul pero bueno pues qué vamos a hacer con las Tuzas a Tuzarlas solamente porque pues no dan ni una solo han acumulado un triunfo ante Santos y ya suman su segunda derrota esta vez ante un Toluca iba a decir Diablos perdón ante las Diablas del Toluca que pues se ve un Toluca mejorado digo no sé cómo le estén viendo los demás me hubiese gustado que Fer me diera su opinión porque pues el señor Don Balón no me dice nada pero veo un Toluca distinto un Toluca animado unido recuperado los refuerzos que llegan están ayudando al equipo en este caso pues bueno Miriam Aguirre que venía de Pumas ahora se integra a las toluqueñas muy 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 buen juego el que da ante Pachuca salva varias como ya lo estamos viendo y esto ayuda que bueno Toluca haga su chamba Cintia Peraza hace el gol del penal que bueno sí ya sé que es de penal pero yo me sigo preguntando qué carajos hace Cintia Peraza en Pachu en Toluca y no está en Rallada porque a ver espejo dime por qué no te llevaste a pegar en fin el único gol de Pachuca fue por Carla Nieto y pues bueno Pachuca está demostrando una cierta dependencia por Jenny Hermoso Charline pues no tuvo las pocas que tuvo pues no logró concretarlas ahora que bueno Pachuca había hecho el gol del empate pero este fue anulado creo que por estorbo o una cosa así solo él el árbitro supo que marcó y bueno pues ni modo ni modo Pachuca date prisa Jenny Hermoso Pachuca te necesita y Toluca pues bien por Toluca o sea de verdad le están echando ganita a las morras le están demostrando que quieren estar ahí en miguilla y hace un montón que no que no llegan no en el torneo pasado llegaron pero no no en este pasado o sea hace como dos torneos pasaron fueron goleadas por Tigres lo mismo de siempre pero pues bueno pues esperemos que también Toluca sea uno de los equipos que pueda dar más de lo que ha dado y si en algún momento Cruz Azul Toluca o quien llegue a liguilla llegue por favor pase de los cuartos de final por favor bien por Toluca fuera Monroy hermoso te necesita Pachuca no no lo lo voy a extrañar mucho a Fer Casales porque Fer siempre es la que me dice, no, pollo, es que no y siempre saca el relucir es que este es mi programa entonces, pues sí y te voy a extrañar, Fer Casales vamos a hablar de los seis años que ya tiene la Liga MX nuestra Liga MX femenil, ya cumplió sus seis añitos entonces vamos a tocar un poco de lo bueno lo malo que ha pasado en estos seis años según nuestro criterio, pero pues aquí nada más estoy yo, entonces solo yo les voy a decir según mi opinión a lo que yo he visto, a lo que yo he entendido lo que ha pasado en la Liga Femenil en la Liga Femenil entonces, bueno claramente lo principal de lo bueno de la Liga MX en estos seis años es la llegada de Nike a la Liga ¿no? Nike tenemos ahí un podcast donde tenemos ahí una invitada que hablamos sobre Nike y todo eso estamos discutiendo sobre esta llegada de este patrocinio digo, ella lo veía así como que muy ideada y muy equis pues después yo me puse a investigar y estoy así como que haciendo mis averiguaciones que tanto podría beneficiar o afectar esto y pues no, o sea sobre todo un buen beneficio fueron los tenis o bueno los tachos que Nike les da a las jugadoras no solo fueron esos tenis bueno los tenis que todos vimos cuando se los entregaron ¿no? si la gente que ayuda a los partidos y se fijan un poco en el calzado de las jugadoras pues verán que muchas si no es que la mayoría traen Nike no todas traen el mismo modelo pero todos esos tenis que ya traen ellas pues bueno ya son cortesía de Nike ¿no? ya no es como que ay tengo que comprarme mis tenis pues no esa es una parte no todas las jugadoras tienen tenis Nike ¿esto por qué? porque ya algunas jugadoras como decir Emonci Vais como Katy Martínez entre otras pues ellas ya están patrocinadas por otras marcas que pues obviamente no son Nike entonces como ellas tienen este patrocinio no pueden utilizar otra marca que no sea la que a ellas las hayan firmado ¿no? llámese Adidas llámese Charlie etcétera 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 esa es una parte una ventaja buena ¿no? o sea que ya una empresa como Nike se está interesando en el deporte femenil no solo en el fútbol no solo aquí en México ha sido también mundialmente en otros deportes y Nike siempre ha sido una marca que se ha preocupado pues por el bienestar de las deportistas hablando en general ¿cómo? pues bueno ya empiezan a crear pues tenis bueno tachos especiales para las jugadoras porque bueno a pesar de que sí no es la misma pisada de los hombres a las mujeres pero tampoco la misma pisada que yo puedo tener no es la misma pisada que Fer Casales ¿no? es por eso que llegamos a ver a Messi a Cristiano creando sus propios tenis porque no tienen su mismo pisar bueno aquí es lo mismo ¿no? entonces ya están ahí como que trabajando para poder hacer esos tachos especiales para cada jugadora ahora también pues Nike presenta el balón para la liga MX un balón que también es especial para las jugadoras en el sentido de que bueno tiene un mejor agarre tiene un mejor digamos golpeo más cómodo para las jugadoras si ponemos atención cuando las jugadoras golpean el esférico ya no se escucha tanto a cuando lo hacían con el anterior balón uno que estuvo ahí presente en la presentación del balón lo tocamos lo medimos lo probamos y o sea si hay una gran mejora si hay un balón que sí digamos que que se acomode a los piecitos de las jugadoras a la fuerza al juego femenino esto está comparado también a lo que sucedió hace poco en fútbol picante como Fer ya lo había dicho y bueno hizo ahí una mención en el programa pasado pues estas declaraciones que hicieron sobre las porterías sobre que si tenían que jugar minutos menos etcétera etcétera digo se vuelve machista o se vuelve del patriarcado cuando lo dice un hombre pero ojo o sea yo lo he escuchado también de algunas morras que piensan igual entonces si es como un no lo creo si sabemos de que bueno hay mujeres que no llegamos o que no llegan a medir un 80 o los dos metros como normalmente se ve en el fútbol varoní pero eso no solo se basa en la altura del jugador también en el lance en el brinco y entre otras cosas más que las porteras tienen que aprender y practicar en los entrenamientos o sea el saber cómo poder tener una mejor potencia a la hora del vuelo cómo poder estirarse o sea todas esas cosas se van formando se van ganando con base a los entrenamientos entonces no creo que sea necesario que se jueguen menos tiempo o que se tengan que reducir las canchas o las porterías porque no o sea al final pues sí es un desgaste físico diferente pero que nada es imposible y las jugadoras lo han demostrado las jugadoras empezaron ahí a subir pues sus imágenes sobre todo las porteras donde sí han alcanzado el poste el travesaño entonces creo que eso es lo que ahorita pues bueno ha sonado como que el escándalo de esto que se habló en Fútbol Picante pero que yo honestamente lo he escuchado no solo de hombres también lo he escuchado también de morras entonces bueno mucho también se hace como que toda esta polémica según quien lo diga tal fue también el caso del acoso cibernético que se generó con Scarlett Camberos y siguió y siguió y siguió hasta que llegó también a afectar a más jugadoras de la América no solo jugadoras actuales también ex jugadoras y bueno debido malo pero gracias a esto que ha sucedido y que incluso jugadoras como Norma Palafox como Nailia Vidrio como otras jugadoras más ya lo habían hecho saber a los clubes a digamos a la policía y pues que era palabras o declaraciones al aire ya por fin se hizo un protocolo que la liga junto con los clubes crearon para cuando sucede este tipo de cosas de el acoso cibernético pues bueno como actuar ante tal acción y que ninguna jugadora pues pueda salir perjudicada o que tenga que abandonar el país como lo hizo Scarlett Camberos por este tipo de cosas eso es algo que también se ha ido implementando en la liga MX femenil y que ayuda también a las jugadoras pues a sentirse un poco más seguras que bueno sabemos que todo esto del acoso digo no solo en jugadoras también en jugadores que se ha visto amenazas incluso de muerte pues es algo que la neta no está chido o sea no está chido al menos en el fútbol en general porque pues bueno uno ya no puede vivir tranquilo sobre todo bueno ya también cuando se meten con las familias pues no no está chido entonces también fútbol sin pendiente los invita a todos ustedes gente que nos ven que nos siguen o sea que cuando vayan a los estadios pues vayan en son de paz sí enoja que a veces el equipo pierda pero pues al final de cuentas pues es un juego ¿no? o sea es es un deporte y que debemos de de defenderlo y librarlo de todo de todo de toda mal de todo mal de toda pelea y que sea un fútbol sano en familia y bueno algo también de las cosas malas que han pasado en la liga pues bueno son las bajas definitivas con las jugadoras en este torneo varias jugadoras pues importantes dijeron adiós un adiós definitivo otras otras todavía como que no no saben si ya decir adiós o todavía se puede un poco más tal es el caso como Machuca la portera de Cruz Azul que bueno tuvo que decir adiós Hillary García que dijo que bueno se va a dar de baja pero que todavía quiere pensar en si regresa de Neva Cajigas creo que de Neva fue más la fiesta que se le hizo de esta despedida pues por lo que llegó a significar que por el juego que realmente aplicó en Pumas Mónica Flores de Rayadas que bueno ya no es jugadora de Rayadas pero ahora se ha convertido en la nutrióloga de Rayadas sigue formando parte del equipo pero ya no como jugadora Esmeralda Verdugo Esmeralda Verdugo que bueno dijo adiós luego de ser madre por doble ocasión Valeria Miranda que igual ahorita pues se tomó un relax todavía no sabe si ya es definitivo pero por ahorita pues bueno no está en planes el fútbol y pues la más dolorosa al menos para mí y la que no voy a superar nunca fue la de Diana Gómez Palito que ella bueno pues ya dijo adiós tiene unos mejores otros planes ya no es ya no está en el fútbol y pues bueno ella en su comunicado lo dijo lo mencionó y lo recalcó mi corazón está en Pumas y si no es con Pumas no va a ser con nadie entonces pues bueno estas y otras jugadoras más que por otras circunstancias tanto económico como por tiempos pues también dijeron adiós pues son cosas que también se tienen que ir trabajando en la liga MX femenil para que más jugadoras ya no tengan que retirarse ya sea que porque pues o trabajan o juegan o estudian o cosas así pues bueno esperemos que pues en un futuro no muy muy lejano pues ya las jugadoras no tengan que darse de baja tan temprano y seguirlas viendo en canchas en los clubes y formando esta historia llamada la liga MX femenil entramos en nuestra sección de fútbol sin pendientes en el mundialito y vamos a hablar de pues lo más importante o lo más relevante que has pasado pues en el mundial como pues bueno el triunfo este triunfo que ha sido muy sonado que ha salido en redes sociales de Colombia sobre Alemania un triunfo de último minuto que todos los colombianos hasta J Balvin festejó este triunfo bueno no J Balvin festejó el triunfo anterior de Colombia pero que ahí estuvo con la selección y se le agradece se le agradece al hombre por tomarse el tiempo e ir a visitar a las jugadoras de Colombia motivarlas funcionó funcionó digo una Alemania que no se rindió pero tampoco las colombianas y de último minuto este golazo que hace Colombia pues bueno le sacó las lágrimas a más de un colombiano que está en estos momentos de comentarista ahí hablando del mundial bien por Colombia está haciendo historia entonces bueno todavía falta un poquito para pasar a octavos de final pero pues bueno yo creo que con esto Colombia pues ya ya se quedó en el corazón de muchos en la memoria de muchos y pues ojalá que estas potencias latinas puedan llegar más alto si no en este pues en el que sigue y así sucesivamente hasta crear un mundial con ganas con garra con todo y que bueno no solo sea Estados Unidos las campeonas como a todos ¿no? que a cualquier persona que le pregunten de quién quieren que gane el mundial o Inglaterra o Estados Unidos o España o todos esos equipos que ya conocemos ¿no? que es como el América o Rayadas o Chivas o las Tigres ¿no? yo le voy a Portugal y justo porque le voy a Portugal voy a hablar de Portugal porque Portugal a pesar de ser su primer mundial ya ganó su primer partido ya anotó su primer gol entonces ya ahorita Portugal pues bueno ya también ya hizo historia ¿no? ya si ya de por sí la había hecho llegando a su primer mundial pues ya lo hace con su primer triunfo y su primer gol penosamente pues bueno a Portugal le tocó estar en el grupo de Estados Unidos y pues bueno no importa aquí aquí Portugal o aquí bueno en una parte en una parte de aquí aquí estás Portugal en especial tú Jessica da Silva aquí bueno aquí ya también las mexicanas las árbitro que fueron a representar orgullosamente a nuestro país esperemos que allá sí lo hagan bien Katia García ya tuvo su partido como árbitro central junto con Karen Díaz que fue la asistente número uno y Enedina Caudillo que fue la asistente número dos bueno estas tres árbitros ya tuvieron su participación en el mundial y también Sandra Ramírez quien se había estrenado en el partido de Italia contra Argentina donde las italianas fueron ganadoras bueno esta vuelve a repetir justamente en el partido de Colombia contra Alemania lo hace como árbitro asistente en este encuentro y pues bueno creo que no les ha ido nada mal porque ahí sí le echan ganitas ahí sí no sé cómo carajos le hacen que ahí sí pitan muy bien ahí sí marcan lo que tienen que marcar entonces pues al final de cuentas felicidades por ellas ¿no? digo no nos están no están dejando tan mal el país también bueno a pesar de que a Australia ya había mencionado sobre haber recuperado a su jugadora a su mejor jugadora Sam Kerr pues bueno ella no pudo jugar en la victoria de Australia entonces yo siento no sé a lo mejor y es también por táctica del entrenador que no quiere pues desgastar a su jugadora ya que pues ahora se vienen los octavos de final ¿no? entonces si Australia quiere llegar pues lo más lejos posible obviamente que va a cuidar a su jugadora y bueno Sudáfrica ya también hizo historia ganó su primer partido claramente pues ya también hizo su primer gol Portugal Nigeria remonta con un gol de Uchenakan lo que le da su pase a octavos España ¿no? este partido interesante contra Japón que bueno se dice se menciona se comenta ahí por los pasillos que podría ser una final adelantada entonces si es así España tiene que ser mejor de lo que hizo en este juego porque pues Japón le pasó por encima una goliza de cinco goles por cero mira que chistoso perdió Pachuca y pierde también Jenny Hermoso y bueno Jenny Hermoso justamente llega a su partido cien con su selección y hasta el momento los países que ya están clasificados a octavos son Suiza España a pesar de la derrota contra Japón pasa Japón Noruega Australia y Nigeria hasta el momento son los seis equipos que ya tienen su boleto asegurado bueno hoy es lunes al rato martes a la una de la mañana se va a estar jugando el Estados Unidos contra Portugal por favor si alguien lo ve pues échenle porras a Portugal no sean malos ya sabemos que Estados Unidos va a ser de los finalistas entonces pues que les cuesta ahí también échale la manita a Portugal pero bueno eso es lo que ha pasado hasta el momento en esta semana en el mundial ya la siguiente semana ya estaremos hablando de lo que aconteció pues en el mundial y ya quienes son los clasificados y bueno amiguitos de Fútbol Sin Pendientes esto fue todo por hoy por esta semana en verdad si no me creían porque Casales no había venido bueno ahí tenemos a Casales las evidencias que nos mandó que en lugar de estar aquí ¿no? en Fútbol Sin Pendientes pues anda ahí de lo más a gusto en el chapapoteadero ¿no? ah ya bien Agustín Lara no, no es cierto gente Fer Casales no puedo venir por cuestiones de trabajo no quisiera tener ese trabajo pero ya esperemos que la siguiente semana pues esté ya aquí con nosotros de regreso creando polémica ¿no? diciéndome que no a todo lo que digo y bueno recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Fútbol Sin Pendientes en Instagram Facebook YouTube TikTok en Twitter F Pendientes y también ya nos pueden ver en la página Fútbol Sin Pendientes ahí estamos subiendo las notas que nos dan chance de publicar también las fotos que llegamos a tomar en los estadios y un poco de lo que pasa aquí en el programa y también para que conozcan a nuestros escritores a Jonathan a Ángel a Mau pues ahí una servidora ¿no? síganos apoyen este proyecto que está hecho con mucho amor con mucha dedicación yo soy Pollo Frost así me encuentran en Facebook e Instagram o Mafer en su Instagram de todos modos ahí lo van a ver ahí ¿no? en grande como ella lo dice gracias por seguirnos nos vemos la siguiente semana y recuerden que el fútbol es sin pendientes transmite y también a a a a a a a a Gracias por ver el video.